Ya me torcieron en la morida Entré a un calle con mis insalidas Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Mi compa aquí venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más cuídense de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el radio Compa me cayó un ángel del cielo Aquí me bajó el fierro Ya todo se me acaba Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas ¿Para qué se sobaltar? Ahí dejó peleando los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaba las balas Si no hubiera llegado su apoyo Ya tomara con San Pedro Tocándole las campanas Tompa no hay de que pares Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaga Los pintos nos retacharon La verdad es que estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos los chaval Usted no se preocupe mi amigo Yo sigo por la vista Pa' que vean que estamos en tiro Fiermes a la orden Amigazos Y puede contar conmigo ¡Suscríbete al canal!